bueno limpio y preparado aquí está estamos a 15 de julio 15 de julio limpito limpieza 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 tan bañadito bañadito preparado como tiene que ser siempre lo he hecho igual siempre lo he hecho igual siempre que le guste de contar que ustedes ya no sepáis aquí están mis pajaritos y todas las semanas limpieza si soy muy pesado soy pesado porque soy muy pesado porque lo soy porque he nacido así de esta forma muy pesado pero me siento feliz orgulloso de mi cuatrilla que todos los años puntúa ¿de acuerdo? por algo será venga señores ya la semana que viene os pondré lo mismo hasta cuando ya así seguiré y ya cuando los meta en jaula los prepare habrá otros vídeos porque no paro como he dicho antes soy muy pesado ¿de acuerdo? hasta luego hasta luego luca mañana más y mejor hasta luego hasta luego